Mire, juez, no nos envenene más. Nosotros no somos soplones. Y para que le quede claro de una vez por todas, nosotros somos como los perros fieles. No le mordemos la mano al que nos da de comer. Sí. Escúcheme lo que les voy a decir. No confíen en mil ciudades contreras, porque conociéndolo como yo lo conozco, ese es capaz de sacrificarlos a todos y cada uno de ustedes con tal de salvar su pellejo. ¡Uy, mamacita! ¡Uy, reinita divina, mi amor! Silencio, silencio, por favor. ¿Y tú qué estás haciendo acá y por qué no estás con Camilito? Camilito está dormido y precisamente por él vengo. Necesito que vayas, le eches un ojito, porque yo tengo que salir y no sé a que la regrese. ¡Uy, sí! ¡Vaya por el mal padre! ¡Mal hijo, mal padre! ¿Cómo ves? Estoy ocupado y en este momento no puedo encargarme del niño. Pues yo lo siento, pero eso es problema tuyo. Ya te dije, vas, le echas un ojito y vuelves. Se despierta más o menos en una hora. Si no has terminado, lo recoges y lo traes a tu trabajo. Camilito ni se siente. ¡Camilito! Charo, Charo, Bedoya. Te estoy esperando hoy y necesito de ti, Charito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alejandro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Con permiso. Don Pedro, gracias. Don Pedro, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? Siéntate. Sí. ¿Pasa algo? Sí. Esa mujer, Charo, es muy rara. Hoy la escuché hablando por teléfono y me pareció muy sospechosa. Además, tengo la impresión de que conoce a Milciades. ¿Por qué dices eso? Porque Milciades estuvo hoy en la pensión y la invitó a la hacienda. Lo raro no es que la haya invitado, lo raro fue la reacción que ella tuvo. Yo estoy segura que ni de Charo ni de Milciades podemos esperar algo bueno. ¿Por qué demoraste tanto? Te estaba esperando. ¿A usted qué le pasa? ¿Se volvió loco o qué? ¿Cómo se le ocurre buscarme la pensión, señor? ¿La vieja esa puede sospechar y qué? ¿Qué? A mí me importa un bledo lo que piensa la vieja. Cálmate y entra. Entra, entra, entra. Siéntate. Ponte eso. ¿Esto qué es? ¿Para qué? ¿Desde cuándo tú me haces preguntas a mí? ¿Eh? Haz lo que te digo, para eso te pago. Creo... que vamos a tener que renegociar tu trabajo. Hasta ahora no he encontrado... nada a mi favor. No has resuelto absolutamente nada con el juececito ese. No, 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 no. Pablo... yo... quería pedirte disculpas por lo que pasó hace un rato. Realmente fue algo muy desagradable y yo solamente quería evitarle una pena a tu papá. No te preocupes, Deborah, yo ya me olvidé de eso. En todo caso, quiero que sepas que me pareció de muy mal gusto que te hubieras presentado con Diana porque esa era una ceremonia estrictamente familiar. Tienes mucha razón. Esa era una ceremonia estrictamente familiar, pero ya ves, había muchas personas que mi madre no toleraba como por ejemplo tú, que nunca debiste ser parte de esta familia, Deborah. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me atrevo porque es la verdad, Deborah. Porque después de conocerte como te conocí, me doy cuenta que la única culpable de la muerte de mamá fuiste tú. Mi madre se murió por tu culpa, Deborah. Según tú, yo soy la peor desgracia que le ha pasado a esta familia cuando en realidad lo único que he hecho ha sido velar por el bienestar de todos ustedes. No me cabe la menor duda, Deborah. Seguro te preocupaste por esta familia exactamente igual que por mi abuelo, ¿no? Claro. ¡Claro! Es que ahí es en donde empieza el problema. En que ustedes no estuvieron de acuerdo en mi boda con Félix. Pero te digo algo. Yo estuve con tu abuelo hasta el último segundo de su vida. Y Félix fue feliz. Mi mamá no pensaba lo mismo. Y sabes algo, yo tampoco. Porque ahora que he comenzado a entender un poco las cosas no dudo que los presentimientos de mi madre hayan sido reales. Y seguramente la enfermedad y la muerte de mi mamá fue todo por culpa tuya. Van a dejar de discutir. Decirle la verdad a esta mujer no quiere decir discutir, papá. Pablo, respeta. Igual que tú respetaste a Diana y a Pedro. Tu mamá acaba de ser enterrada. Por Dios, respeta ese luto. Definitivamente, el niño está mal. Ahora resulta que yo soy culpable hasta de la muerte de Isabel. Y todo porque... porque le dije que no me pareció bien que se hubiera presentado el funeral con... con Diana. Yo quería ir a la cárcel, pero con todo lo que pasó, Luis Carlos y hasta el mismo don Alejandro no me perdían ni a sol ni a sombra. Entonces yo dije, Mónica, quédese quietica. Porque un paso en falso y me quedo sin trabajo. Y yo creo que estando adentro puedo ayudar mucho más a don Pedro. Mónica, no se preocupe. No tiene por qué darnos explicaciones. Además, para usted también debe ser muy difícil seguir en la empresa. Si mi papá, después de haber trabajado tantos años con él... No, honestamente, yo creo que usted hizo muy bien. Yo pienso que si quiere ayudar a mi papá, lo mejor que puede hacer es permanecer dentro de la empresa, justamente. Claro, y cerca a doña Deborah y a Luis Carlos. Porque es que yo creo que todo lo que está pasando ahora tiene algo que ver con lo que descubrió don Félix días antes de morir. ¿Usted qué es lo que cree que descubrió don Félix? Que la señora Deborah y Luis Carlos se entendían. ¡Papi! ¡Mónica! ¡Don Pedro! ¡Mónica, qué alegría! Don Pedro, perdóneme por no haberlo buscado antes, pero usted no tiene ni idea de todo lo que está pasando allá. Buenas tardes, Mónica. ¡Ay, doña Rufina! ¡Qué alegría verla! ¡De verdad! ¿Y qué? ¿Fue al entierro de Isabelita? Sí, yo estuve allí y cuando vi a su hija dije, yo tengo que aprovechar para verlos y decirles que pueden contar conmigo para lo que sea. Gracias, Mónica. ¿Y qué tal estuvo el entierro? Ay, a mí me hubiera encantado ir. Bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Solo tuve que soportar algunos comentarios de Deborah, como siempre. ¡Ay, esa mujer! No, él...